No quieres comprender No existe amor así Que uno más uno no es tres Que tres no puede ser Tú no conoces dolor Y yo lo siento en mí Pero con tres o con dos Soy quien te da el amor Nada, nada, nada de amor Nada, nada, nada de dos No quieres comprender Que yo te quiero amor Nada, nada, nada de amor Nada, nada, nada de dos No quieres comprender Que yo te quiero amor No quieres comprender No existe amor así Que uno más uno no es tres Que tres no puede ser Tú no conoces dolor Y yo lo siento en mí Pero con tres o con dos Soy quien te da el amor Nada, 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 nada de amor Nada, nada, nada de dos No quieres comprender Que yo te quiero amor Nada, nada, nada de amor Nada, nada, nada de dos No quieres comprender No quieres comprender Que yo te quiero amor Nada, 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 nada de amor Nada, nada, nada de dos No quieres comprender Que yo te quiero amor Nada, nada, nada de amor Nada, nada, nada de dos No quieres comprender Que yo te quiero amor Nada, nada, nada de dos